Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a mi amigo Félix Rodrigo Mora, que es un escritor interesantísimo, que ha rastreado el medievo español y ha ido encontrando en las raíces medievales de nuestra cultura elementos interesantísimos que él considera que pueden aportar incluso para una revolución espiritual en nuestro tiempo. De hecho, hoy quería hablar con él de lo que son las bases espirituales del comunal. Fijaos qué cosas, ¿no? Las bases espirituales del comunal. En primer lugar, ¿qué es eso del comunal? Es una institución medieval, rural, de la gente. Pero, ¿exactamente en qué consiste? Para quienes nos están oyendo, muy brevemente. Bueno, el comunal hoy son 3 millones y medio de hectáreas, quizá un poquito más, que son gestionadas por el común de los vecinos. El comunal viene de común. Por ejemplo, en una aldea puede haber una desa comunal, un monte comunal, incluso en el pasado había también tierras de labor comunales. En algunas provincias, como Navarra, todavía el 42% de la tierra es comunal. Es verdad que ya jurídicamente no es como en el pasado, es decir, ya no es en general manejada por los vecinos, pero sigue siendo todavía, al menos formalmente, comunal. Vale, y eso que sigue vigente a día de hoy tiene unas raíces medievales. ¿Cómo funcionaba el comunal en el medievo? O sea, en la vida cotidiana de las aldeas medievales o del hombre medieval, ¿qué papel ocupaba el comunal en su vida diaria y por qué tú crees que es relevante? El comunal era muy importante, bueno, surge como institución en la Alta Edad Media, probablemente en los siglos VI-VII, a partir del triunfo de la revolución de los bagaudas, que tiene lugar en el Alto Ebro. Bueno, más complicado, pero lo dejamos así. El comunal significaba que el sujeto o la persona podía tomar lo que necesitara de los bienes del común sin pago, es decir, podía tener un trozo de tierra para hacerse su casa y todos los materiales para hacerla los tomaba del comunal, la madera, la piedra, el barro para la teja, todo esto. Luego le correspondía además que al trozo de tierra edificada tenía derecho a un huerto de autoabastecimiento. O sea, la institución era tierra y huerto. Esto era de propiedad familiar, pero no de propiedad del padre-familia, sino de la familia de la época. Luego estaban las tierras de labor, que se solía hacer a veces agricultura de grupo, que es lo que se llama, se trabajaba en común, y el producto se repartía en función al trabajo que cada familia. Y siempre las ciudades o pueblos medievales en España tenían ese comunal como una especie de territorio común a todos los habitantes de esa aldea para encontrar lo que necesitaran en su día a día. Muy sintéticamente es algo así, ¿verdad? Claro, claro. Bien, la cuestión es que tú planteas que ese comunal no tiene un origen ideológico, no es fruto ni de un socialismo, ni de ninguna ideología, ni como a veces lo queremos ver todo de un plan ideológico, sino que tú ves que esto lo que tiene son unas bases espirituales, de una concepción espiritual de la convivencia y de la persona. Bueno, básicamente el comunal lo que intenta es maximizar la convivencia entre las personas. ¿Maximizar la convivencia entre los habitantes de un lugar? O sea, establecer como una especie de utopía convivencial, uso la palabra utopía en un sentido positivo, que haga la relación entre las personas lo más satisfactoria posible. O vivimos en una sociedad donde el conflicto interpersonal marca todo. todo es la sociedad, podemos decir, del ser humano, el lobo para el ser humano, ¿no? Sin embargo, entonces lo que intentaron es crear una sociedad donde el individuo pudiera vivir una relación de afecto, de vecindad, de compañerismo, de camaradería absoluta. Para eso entonces establecieron el comunal como un espacio en el que, al no haber conflicto entre lo tuyo y lo mío, lo de este y lo del otro, sino que las cosas eran en común, entonces eso permitía que los conflictos interpersonales se minimizaran. O sea, que son sociedades en las cuales, por decirlo de algún modo, hay una propiedad privada, hay un escenario personal de cada uno, pero luego aparte hay un escenario convivencial, de encuentro, donde se hace comunidad, se hace camaradería, se hace compañerismo, que es el escenario físico del comunal, pero que en realidad el escenario físico no es más que la plasmación física de algo que está ocurriendo en esa aldea a nivel espiritual. Ahí se está haciendo piña. Son una comunidad y no son un escenario de enfrentamiento de todos contra todos. Efectivamente. Esa cuestión tiene su origen en el monacato cristiano, en los monasterios en los cuales se vivía compartiéndolo todo. La idea cristiana del amor es compartirlo todo por amor. Entonces, cuando se lee las reglas monásticas, los monasterios y los cenobios tenían unas reglas, unos reglamentos, el más famoso de las reglas San Benito, que es del siglo VI, se escribió en Italia. Pero aquí en Hispania había las reglas hispanas, que eran muy distintas de las demás. ¿Cómo eran las reglas hispanas? ¿Por qué eran tan especiales? Las reglas hispanas tenían muchos modelos. Era sobre todo el monacato pactual, en el cual la comunidad se comprometía a cumplir una norma. Entonces, era algo pactado. Era una comunidad de camaradas, hombres y mujeres, que pactaban las formas de vida y las formas de relación. Y eso es en el monacato, ¿verdad? Sí. Y tú lo que me estás diciendo es que ese modelo, según tu punto de vista, se acaba trasladando al pueblo, a la gente. Sí. ¿Tú no crees que ese modelo de convivencia, de compañerismo, de camaradería, existía antes del monacato? Bueno... ¿No se puede rastrear, a lo mejor, en sociedades anteriores a la alta media en España? Claro, claro. Es una institución natural. Vale, bien. Pero hay que tener en cuenta que cuando la conquista de Hispania por Roma, se establece el derecho romano, que es el derecho de la propiedad privada. Entonces, eso barre lo que había existido, ¿no? Y en cierta medida, a partir del colapso de Roma y la revolución de Bagauda... Vuelve el modelo anterior. Para ti, la revolución de los Bagaudas, que son esos rebeldes en el norte de España, en el sur de Francia, que se oponen tanto a Roma, ya decadente y derrumbándose, como a los reinos bárbaros, tú dices que esos Bagaudas son un volver, una reconexión, a lo que sería quizás el modelo previo a Roma, de convivencia previo a Roma... Bueno, el modelo previo a Roma no lo conocemos bien, lo conocemos solo por la arqueología. Pero sí sabemos que hay un movimiento de rebeldía. Todos conocemos la rebelión de Espartaco. La diferencia entre los Bagaudas y Espartaco es que Espartaco es vencido y los Bagaudas son vencedores. Esa es la diferencia. Por ejemplo, uno de los grandes eventos suyos es cuando toman Tarazona, masacran a la guarda de Tarazona. Pero ellos ya habían sido masacrados en una población que está un poquito al norte, que se llama Araceli, que está cerca de un pueblo navarro. Entonces, allí hay una guerra civil que dura unos 15 años. Entonces, el movimiento Bagauda es un movimiento de gente pobre, de gente modesta, pero que tiene una gran capacidad militar. Es decir, ellos son capaces de imponerse. Parece ser que son vencidos en el Ebro, pero se refugian en el Sobrarbe. El Sobrarbe es una comarca que hoy está en Huesca, alrededor de Jaca o próxima a Jaca. Sí, sí, sí. En Aragón, sí. Hasta ahora hay siempre un problema, ¿no? Que hay un mito. Los fueros de Sobrarbe, las leyes de Sobrarbe, todo el mundo, la rey de Pleitesía incluso se falsificaron en el siglo XVI. Pero no se conocen realmente, ¿verdad? No se conocen. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Entonces, algo tuvo que pasar muy gordo en el Sobrarbe para que toda la legislación medieval pirenaica rinda Pleitesía a los fueros de Sobrarbe. Vamos a ver, más allá de lo que es el recorrido histórico de los Bagaudas, del origen medieval que a su vez tiene en el Monacato, que a lo mejor tiene en la España prerromana, más allá de todo eso, al final lo que nos interesa acá no es tanto hacer un recorrido histórico de esta cuestión del comunal, sino que, como tú bien dices, dices que tiene unas bases espirituales, en el sentido de que tiene que ver con hacer comunidad. La pregunta es, ¿qué lecciones espirituales podemos sacar del comunal medieval para el hombre de nuestro tiempo? Para mí lo más importante es la importancia de la convivencia. O sea, la convivencia tenía una significación enorme. Hay un estudioso del comunal en Navarra que se llama Felipe Esquiroz, que es contemporáneo, que dice que el comunal no puede existir sin espíritu de comunalidad. El espíritu de comunalidad es un ayudarse, es un trabajar juntos, un hacer las cosas en común, por ejemplo, ahora que es tremendo para la gente tener una casa, entonces no era problema, los vecinos te ayudaban, te traían las piedras, se hacían entre todas las casas. Se hacían las casas. Allí, en el París Vasco, hay una palabra incluso que define este trabajo comunitario que se llama auzolan, o auzolan, según se pronuncia. Auzo es vecino y lan trabajo, trabajo vecinal. Hay muchos tipos de auzolan, está el trabajo en función del bien público, por ejemplo, arreglar un camino, levantar un puente, pero también hay un auzolan privado, en función de ayudar a alguien. Entonces, pero lo que se pretendía con eso no era tanto producir unos bienes, sino sobre todo crear un estado de efervescencia espiritual total en la cuestión del amor. Eso hay que entenderlo, si se quiere entender bien, hay que leer el Evangelio de San Juan. Yo siempre lo digo, el Evangelio de San Juan, de los cuatro evangelios, es el que establece la noción del amor como criterio sustantivo del cristianismo. A ver, entonces, para yo ir sacando ideas que nos puedan servir acá. Tú planteas que el comunal no es tanto una manera de hacer bienes, que también hacer un camino o ayudar a alguien a hacerse una casa, sino que es un modelo que no solo produce bienes, sino que produce una manera de relacionarse basada en la verdadera naturaleza humana, has dicho que es de carácter natural, y que responde al principio del amor. El amor que a día de hoy se identifica mucho con el romanticismo y los sentimientos, lo cual al final acaba provocando un montón de neuras. Aquí, de nuevo, me puedo acordar de nuestro psicólogo Alejandro, que dice que a día de hoy la mayor parte de la gente va a los psicólogos porque tienen problemas de amor y de romanticismo, están idiotizados con la idea del romanticismo. Tú no estás hablando de ese amor sentimental ni romántico. Bueno, el amor siempre tiene un componente afectivo, pero es sobre todo una relación de apoyo mutuo y de convivencia. Apoyo mutuo y convivencia. Que se basa por un lado en el comunal y por otro en la institución de otro gobierno, aldeana, que es el Consejo Abierto en castellano o el Basarre en Euskera, que entonces es la asamblea de los vecinos en los cuales se gobierna el comunal. El comunal era una cosa muy institucionalizada, pero eran los vecinos... Los que se gobernaban a sí mismos en torno al comunal. Y hay un momento incluso que eso tiene una derivación militar, que son las milicias concejiles. Sí, efectivamente, la gran media, exacto, sí. No olvidemos que aquí la gran derrota del islam andalusí es por las milicias concejiles. Sí, las milicias concejiles no se puede hacer la reconquista. Efectivamente. Las milicias concejiles son los aldeanos que van armados, defienden su aldea, se reúnen y toman decisiones conjuntas y acaban acompañando al rey en la lucha contra el islam. Que es un régimen completamente diferente. Entiendo que el islam en España, por lo que yo a veces he hablado contigo, era un régimen totalitario que ni mucho menos hubiera aceptado las libertades y organización casi autártica de la aldea castellana. En el consejo, una de sus instituciones era el jefe militar que se llamaba Adaliz. De ahí luego la palabra castellana Adaliz... O sea, el jefe militar de la aldea era el Adaliz. Sí, entonces él era el encargado de procurar que estuviera la gente preparada para el combate, por ejemplo, los caballos bien armados, las armas bien preparadas... Vamos, que la aldea estaba armada, no era una aldea de hippies que se abrazaban en torno a unas flores y tal. No, 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 y tenían incluso... Convivían, tenían un comunal, pero estaban armados y eran capaces de hacer la guerra. Y tenían un lugar de entrenamiento militar que era el Palenque. Ah, qué bueno. El Palenque era donde se entrenaba en algunos pueblos, por ejemplo, Valladolid, creo, se conserva todavía el sitio donde estaba el Palenque, ¿no? Y había una revisión semestral. Doma de caballos, todo esto, las yeguadas eran comunales. Es decir, en los montes concejiles había caballos que se cogían con un año, año y medio, cuando eran potros, y se domaban. Entonces eso origina una comunidad de una gran potencia, por un lado espiritual, pero también combativa, ¿no? Una comunidad con mucha potencia espiritual, porque se convive mucho y se ayudan mutuamente, pero también capaz de defenderse y de, por decirlo de algún modo, hacer frente a aquellos que quieran tiranizarles o someterles. Incluso durante mucho tiempo los reyes tenían una función que era simplemente simbólica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la época de Alfonso VIII, que es la de la batalla de la Navarra de Tolosa, pues todavía Alfonso VIII dependía del consejo de los Adalides. Los Adalides, porque además hay que tener en cuenta que cada día pertencía a una tierra. La tierra, por ejemplo, de Madrid tenía, me parece que eran 90 aldeas, entonces formaba un contingente bastante potente. 90 aldeas con 90 Adalides y con 90 milicias concejiles. Y luego todos ellos estaban unificados en lo que se llamaba la tierra de Madrid, que estaba, el consejo de Madrid era una institución bastante compleja que incluía tanto la villa de Madrid, unos 3.000 habitantes en la época, como las 80-90 aldeas que hoy conocemos, los dos villaverdes... Pero entonces, y ya para ir un poco concluyendo, lo que veo es que esta estructura era como muy orgánica, muy natural, donde están los Adalides, las tierras comunales, las milicias, la capacidad de defenderse, la capacidad de organizarse autárticamente... Claro, todo esto a día de hoy es impensable e imposible. Bueno, quedan cosas, por ejemplo, en la provincia de Álava queda la asociación de consejos de Álava. Yo no digo que queden asociación de consejos de Álava. Quiero decir que en nuestra vida cotidiana, el mundo no está montado ni orientado para generar escenas de convivencia como las que estás planteando, o de autarquía y defensa como las que estás planteando. Claro, bueno, la autarquía era relativa. Se dedicaban bienes, ganado, trigo, madera, a intercambiar, por ejemplo, con todos los que tenían sal, o los que tenían, o los que tenían, o hierro. En realidad, el sistema fue muy estable y muy potente. Remitiéndonos a los aspectos, digamos, filosóficos, hay que tener en cuenta que el cristianismo surge del movimiento esenio. O sea, para mí el cristianismo no es más que una forma de movimiento esenio. Los esenios eran, bueno, algunas tenían unas comunidades superpotentes, ellos tenían un poder militar muy fuerte. Se sabe que cuando la guerra judía del 70-71 de nuestra época, contra Roma, la gente que lucha hasta el final, las que están en la fortaleza de Mesada, famosos, eran esenios. Entonces, la ideología suya era, por un lado, convivimos, pero por otro lado no nos echantamos ante nadie, y le partimos, digamos, la cabeza a cualquiera que intenten... No, esa idea es bonita, ¿no? Por un lado estamos, hacemos comunidad, por otro lado estamos armados y somos fuertes. Claro, esto tiene un nombre en la ética, esto se llama ética sodalicia. Sodalicia significa que para el interior practicamos la comunidad del amor, por ejemplo, claro, la noción esa de si te da nuevo... Para adentro hay camaradería y compañerismo, para afuera, si nos tocáis las narices, están los armados. Exactamente. Y eso se llama ética sodalicia. Sodalicia, sodalicia, sí. Sodalicia. Hay un autor que lo estudia bastante bien, ¿no? Y eso explica en el Evangelio, por ejemplo, que la cosmovisión del amor del cristianismo, que es la de los esenios, no está en contradicción con la expulsión de los mercaderes del templo. Que les echa con violencia. Que les echa con violencia, y mucho más de lo que se cuenta, porque eso ha estado recortado, hay un estudio que dice que, bueno... O sea, hacia adentro hay amor y hacia afuera, si hay agresión, no somos unos menos. Exactamente. Estamos listos para defendernos. O la figura también de Don Quijote, en el cual es un hombre cortés, educado, correctísimo, ¿no? Pero cuando llega el momento, le echa mano de la espada. Vaya, pues esas ideas sí que nos van a servir en el aullido del lobo. Hacia adentro amor y hacia afuera estar preparados para la guerra. Claro, claro, porque el amor no puede estar al margen de lo que es la condición humana, de los conflictos... De la conflictividad del mundo y de la vida. Exactamente, y del ser humano mismo, ¿no? Y eso, quien tiene elementos muy preciosos de eso, es el monacato, cuando ellos... No olvidemos, por ejemplo, que las órdenes militares aquí son órdenes monásticas. La orden de Calatrava la crean... Monjes guerreros. Efectivamente, ¿no? Y la crean según la cosmovisión del amor. Y en el monje está la convivencia y el amor hacia adentro y la espada hacia afuera. La orden de Calatrava, incluso, ellos eran monjes que se casaban, es decir, no practicaban la castidad. Ellos tenían familia, ¿no? Y creo que la orden de Santiago también. Hay un estudio precioso de un historiador inglés sobre la orden de Santiago, donde explica que su preparación militar era muy fuerte. Pero, en entender, las milicias concejiles eran todavía más potentes. O sea, por ejemplo, el sumo de las milicias concejiles en el combate eran las milicias de Ávila. No, eran las más famosas por lo duro. Sí, 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 eran las más correosas. Sí, sí, sí. Y ahora ya podemos recordar al Dalí más famoso suyo, que fue a Dalí sucesivamente, me parece, 30 años, hasta que murió en combate. Se llamaba Sancho Jiménez. Vaya, Sancho Jiménez. 30 años hasta que murió en combate. O 28, sí, eso se puede mirar. A Dalí de las milicias concejiles de Ávila. Sí, él fue a Dalí desde el año 1170 hasta el año 2006. Bueno, 2006, no. 1206. 1206. 1206, bueno, es un hombre famoso, digno de una película. A mí siempre me toca las narices que en Ávila no haya una calle de las milicias concejiles abulenses, ¿no? Bueno, en España eso pasa mucho. Nos olvidamos de lo mejor de nuestra tradición. Oye, Félix, pues ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que hemos sacado ideas interesantes para el Aullido del Lobo. Me gusta esa idea de convivir hacia adentro, pero sin dejar de estar armados y preparados para el carácter conflictivo de la vida. Y eso, bueno, pues ya es algo para los tiempos que corren. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Fuerza y honor. Gracias. 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 Gracias.